¿Qué pasó señor Comanche? Pensé que usted tenía palabra Pues se comisó mi trailer, pero vi que me aceptó la lara Si ya estaba el trato hecho y me traicionaste, ahora me la pagas Agarre ese comandante, pues mi plebada lo anda buscando Por muchas contas que traiga, esa es mi plaza y aquí yo mando Al rato va a ver compita, que conmigo no va a andar jugando Que porque eres del gobierno, a mi eso me vale madre Mi gente trae puros cuernos, listos para hacer desmadre Cuídense hasta de su sombra, porque le voy a partir su madre Y eso es bajita la mano pariente, puros regionales Le voy a cobrar la prenda, cuando me chingan me encabrono No me gusta la violencia, pero a las ratas no las perdono Ojalá y ese dinero, que lo aproveche pa' su velorio Ando arreglando otro viaje, pero este va con rumbo al infierno Este es para el comandante, que por tu acuache la anda perdiendo Te voy a enseñar pariente, con la mafia no se ande metiendo Que porque eres del gobierno, a mi eso me vale madre Mi gente trae puros cuernos, listos para hacer desmadre Cuídense hasta de su sombra, porque le voy a partir su madre Cuídense hasta de su sombra, porque le voy a partir su madre